Muy bien, muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Resident Evil 5 Gold Edition para la Playstation 3 en español, esta sería la parte 11 y estoy jugando como ya saben cooperativo acá con mi cabecita y sigamos ya, antes de que me ayude a pasar el juego ¡Comencemos! Ok, vamos por acá, a ver tengo curita, si todo está bien, todo bien organizar a ver ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta está de más! Mejorar... 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 No puedo mejorar este... Mejorar... Capacidad... Si puedo... Esto no puedo... No puedo... Mejorar... Capacidad... Ya está ya... Muy bien, tengo muchas cositas acá, ya está... Mmm... Comprar, a ver... No hay más chaleco, un chaleco más bonito... ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Claro, Pecauza! ¡Quiero chaleco! ¡Ya! ¡Organizar mi chaleco! ¡Esto es lo que voy a necesitar, Pecauza! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Cómo se llama! ¡Ni sé cómo se llama! ¡A ver! ¡Bomba! ¡Lanzacohetes! Esta es... Esta creo que es magnum, creo, ¿no? Esta magnum da miedo, ¿no? Esta magnum da miedo, ¿no? ¡Ay, chuma! ¡Creo que la fregué! ¡Compré tres magnum! ¡Ja, ja, ja, ja! No las... No las truqué... Más si... ¿Ves? El sueño, el sueño, ese es el sueño, eh... El sueño, Pecauza... Esta magnuta bonita... ¡Ay, de los huevitos! ¡Hay que vender los huevitos! Pásame los huevitos para venderlos... ¡Ah! Voy a vender los trofeos... ¿Cómo se llama esta vaina? Los tro... Los tesoros... Ok... Típico... Vamos a vender este de acá... Vamos a vender este de acá... Esa magnum da y está buena... Vamos a vender este de acá... Vamos a vender este de acá... Muy bien... Vamos a poner esto de acá... El Topacio... Hay una canción de Topacio... De una novela Topacio... Piala... Que porque te quiero... Bueno, lo que son así... Y abuelos como yo... Habrán... Oído... De esa novela... Topacio... Bien... Vamos a vender esto de acá... M93R... Ahí está... Arigato... Come gato... No mentira... Vamos a vender esto... Para tener dinero... ¿Prende algo dinero? Ya está... Y falta el de acá... Escarabajo este... Qué rico dinero... Ahora sí... Vamos a comprar... M... ¡Ah! La de acá... Ok, ya la compramos... Organizar... Vamos a cambiar... Entonces la que... Mmm... ¿Dónde está la...? Esta es creo... Ok... Y esta es la nueva magnum que compré... Esta es retirar... Y esta es la nueva super magnum organizada... Este vamos a trucarlo... Para estar super fuerte... Para estar super fuerte... Muy bien... Vamos a poner este de acá... Ráfaga de tres disparos... Ah... Esta es... Ráfaga de tres disparos... Y mi super magnum... Esta mano está buena... Ah... Ya vende los huevitos... Para vender los huevitos... Y tener este... Para tener bastante dinero... Y... Y poder hacerlo ahí... La pistola que tenía antes era más fuerte... En la que tengo... Esta... Está medio... Fum... A ver... Vamos a vender... Vende el huevito... Espérate... Déjame vender este de acá... Y este de acá... Ok... Vender... Voy a vender este de acá... Ya está... Ya tengo espacio... Ya... Para vender los huevitos... Y así hacerlo... Las palomas vivas... Las palomas vivas... Las palomas vivas... ¿Qué dicen? Es el sueño... Ya... Yo ya estoy... Ahorita... Muriendo... Muriendo ya... Pero al menos... Dormiré feliz... ¿No? Muy bien... A ver... Comprar... No... No... Trucar... No... No... Ya está la acá... Ya está la acá... Y perforación... Ya está... Ya está ya... Ahora sí... Ahora sí... Gracias... Tenemos los huevitos suficientes... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... Cuki... Ahí está... Gracias, gracias... Muy bien... No hemos perdido... No hemos perdido... Minutos... Porque estamos organizándonos... Para poder derrotar... A nuestro enemigo en como... Albert Wesker Ok Duerme pensando en mi, dice Tu compañero no esta listo todavía Ok, a ver Alexia se inyecta hoy, ¿qué? Alexia Yo pensé que era sana, pero ya vi que te inyectas, ¿eh? Muy bien, sigamos Ok, vamos por allá Come on, come on Cuidadito, con cuidadito Uy, nos mató Ay, me olvidé Sorry, acá me olvidé Me olvidé de los QuickTime Events Ahora sí, vamos El que estaba arreglando acá, el Estaba fijándome si estaba grabando o no Y no me di cuenta Listo Listo Ready, go Bien Ok Esquiva, esquiva Pum Trepa, trepa Bien Corre, corre, corre Excel a de miércoles Ok, ok, ok ¿This way? Auspiciado por Galletas Soco Troco Si te agachas, te loco loco Ok, vamos por acá No sé, pero tenemos que salir de aquí antes de destruir este lugar Vamos Senta, me cochinada Gracias Toma Vaya, es esa Quítamelo, quítamelo Quítamelo Bien, ahora sí vamos Uy Un zombie con bomba Tricel Tricel Bienvenidos a las empresas de telecomunicaciones Tricel ¿En qué lo podemos atender señor? Muy bien Llegamos acá Cuaderno de Spencer Está leyendo todo el payasazo Creo que es por acá Creo que es por acá Carlos 2200 se ha conectado Es un satélite Tal vez podamos usarlo para destruir esa cosa El dispositivo de agotación debería estar en la ropa ¡Puede, no tenemos tiempo para gastar! Luego adquiriré unas cookies No es mala idea Ok, acá comienza la pesadilla Ok, acá comienza la pesadilla Con cuidadito Ok, compadre ¡Pum! ¡Pum! Ahora el de acá ¡Pum! ¡Pum! Toma por tu carroña payasasa ¡Pum! 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 con cuidado, esperate tengo que activar esto, ahí se subió, convenaza ahí, bien, uy se transformó, ok, ok compadre, no te agarras el otro, recoge pensé esto, ah esta vaina es por arriba no? ok, desde acá sí, hasta que se centre el blanco, no? no sé, déjete mariconazo toma por tu carroña, carga, 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 está cargando, está cargando curate, curate, curate que te mato, ay, al menos me curé a tiempo salgan de acá criaturitas del señor ok, a ver, ok ay, de que tanto te demoras, come, come, come ok ven para que voy payasaso hasta que no se deja disparar bien ahora sí, toma payasaso ay, ay, carga, 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 está cargando, está cargando uff, bien, 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 bien ay, casi no me di cuenta come, 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 come bien ay, pero estoy apretando bien ok, uno, dos, tres un poco tedioso, pero así es ven para acá ah, se me eché bien se mueve mucho cuidado, shiba, shiba curate, curate, vieneme vieneme ahí la cookie curate, curate típico, ahí está vamos, vamos, vamos si se puede, si se puede uroboros de mi, árcoles toma por tu carroña payasaso hace rato era increíble bien, capítulo 6 2 completado muy bien excela guione a ver, vamos a equiparnos acá muy bien todo era planeado para que se sintiera noob ok, sigamos a punto para que Logan no se sintiera noob hoy se murió ok vale pero para cuando le queramos meter la inyección yo lo tengo que agarrar a él porque soy más fuerte y si le agarra a shiba el es que la tumba no no nada Exactamente, el avión no puede ser tirado. Si lo hagan, iniciaremos un biófono. El Pumaco se funda la unidad de STARS del departamento de policía de Raccoon City. Selec, selec, selec. Ok, vamos. Hasta que se incendia todo. Vamos con cuidado. Y cuidado fue con nosotros. ¡Jajajaja! ¡Tamare! Ya estoy petando ya. Toca lo wey, vaya. ¡Vamos! ¡Hola miércoles! Ven, ven, ven. Te gusta meter las varitas a la gente, ¿no? ¡Vamos! Muy bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos para allá. Toma, payasazo. Tú también. Cuidado con el fuego, cuida con el fuego. Cúrate. A ver si que... ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Hala miércoles! ¿Qué fue lo que explotó? Toma, payasazo. Toma, payasazo. ¡Pum! ¡Ah, malo te crees! Toma, payasazo. ¡Pum! No, desmetralladora. Me conviene más la munición desmetralladora. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Toma, tú también, payasazo. ¡Pum! 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 Ok, ok, ok. ¿Dónde estás? Ah, tengo que accionarlo. Disculpa. Ok, vamos. Bueno, compadre, nos vamos a mechar tú y yo. Yo y tú y tú y tú y yo. ¡Hala, miércoles! Los kimmeras, ¿no? Nuevos y mejorados. Muy bien Hola miércoles que fue eso, Shushi me muero Ahí está, gracias Muy bien Muy bien, vamos para allá Selec, 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 selec Ok, ole, tum tum Muere, tum tum, tum tum, ahí no No, tum tum, ahí no Tum 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 Zum zum No lo hagas zum zum Ahí no No me toques ahí Muy bien, vamos Bien Vamos por acá Cargando y no cagando, sino cargando Historia de Resident Evil Ok, está todo bien, todo chévere Ok, super batalla mortal con Wesker Bien, creo que te mata Ah, tenemos que hacer lo de los cohetes Espérate, yo voy a agarrarlo de los cohetes Ya, espérate Ya me acordé Lanza cohetes, picaucha Ya, este, él lo va a agarrar y le disparas Ay, fallé Ok, vamos a agarrar este munición Bueno, no dije nada No dije nada Uy, cuidado que te matan Ahí voy, voy a agarrarte, voy a agarrarte Espérate, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ah, abusivo eres con la germa, no con pareo Ven conmigo, ve Ven, ven, ven Malo eres con una mujer, ¿no? Y ahora sí Vamos Mariconazo La voz de Wesker, a mí me vacila Esta vaina creo que está arriba, ¿no? El... Ahorita voy por ahí, ahorita voy por ahí Revivela con un golpe en la... En la booby Por acá no es Vamos a agarrar esto de acá Bien, acá está Ahorita máquina Ahorita vamos a agarrar esto Y también vamos a agarrar esto de acá Ya está, ahora sí, ya lo tengo ya Vamos a agarrar esto de acá ¿Dónde está el de la electricidad? Esperate Ya, acá debe de estar Ok, compadre. Ok, a ver, espérate. Que pajero, de verdad, se movió. Estas máquinas. Ahí voy, ahí voy. Reterlo, reterlo. ¿Dónde está? Ah, te tumbó. No, tío, que es muy débil. Ok, ok, ok. No, no quiero esto. Tengo que subir arriba. Ok, a ver. Desconectado, dice. Ahorita matamos a este payasas. Ahorita lo matamos. Se ha conectado. Ok. Ahí está la carga. Ok, vamos para allá. Ah, el de la electricidad está acá. Para que esté todo oscurito. Creo que ya está todo oscurito. Ok, ahí voy. Oscar de miércoles. Ahí está. Es mío, es mío Ya está, ya, chápalo, métele Vetele, vetele Eso Corta el cinemático Muy bien, muy bien El cinemático, cinemático, cortalo Esta parte ya no se puede cortar No apreté el cinemático No apreté, ah, aquí es Quick Tie Even Quick Tie Even Ok, ok, disculpe, disculpe Que está tratando de que no haya problemas Con la música que está sonando No, 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 no Escuchen ustedes, no, menos mal que no Pucha, que piola Toma por tu carroña, payasazo Bien, bien, bien No, Shiba, no Jill No Oye, yo apreté Ay, yo sí lo apreté, ah Ay, yo sí apreté las R's Se cayó Como diciendo que no me agarras Ay, Dios mío, Atamar Oye, yo sí lo apreté Ok, ok Ah, su macho me echó reí Yo me apreté el botón, yo lo apreté Ya habido suficiente tontería Miércoles Ok, ok, ok Ya, reacciona rápido Nada más logres Ahí está Bien, bien, bien Cargando Adiós, como murió Y vamos a llegar al final Ya falta poquito Ya falta poquito Poquito Poquitote Pero te va a curarme Muy bien No se escucha nada No pueden escucharte la música Yo lo escucho como si estuviera A mi costado Así yo lo escucho Pero no importa Vamos a darle con todo ¿Ya? Muy bien, muy bien A ver Un poquito Otra hora Ok, vamos a esperar Está todo bien Voy a curarme acá Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a acomodar Vamos a acomodar Esto acá Está lloviendo Y A cagada O se ve Chévere Me alegra verte Ah, ahora es el Coman Ahora sí, ¿no? Ya, vamos Ya, sal de ahí Pallasas Vamos Uy, ya Con cuidado Corre, corre Corre Corre, Forrest Oh-oh Ayúdame Me quiere matar El coco Es el coco Es el coco Oh, mira Qué enfermo Cómo le va a meter Este puñete Le mete puñetes A la roca No, eso ya Qué se cree Jodo No, no, y acá ya se pasaron de la raya A lo de Capcom Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pero no puedo ir por ahí ¿Cómo te ayudo? ¿No puedo saltar hasta allá? Ayúdame Cómo te ayudo a ti Ah, me va a matar Ella no salta por acá Ay, me botaba la lava Típico Típico No me ayudo Está bien, está bien Laura No me ayudo Está bien, está bien, está bien Así es, así es Está bien, está bien Ya, ahora sí Vamos Ya Realmente crees Que el mundo Es worth saving Ya Ok Ok Ya, peor, 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 peor Repito Repito Vamos Esta parte no me acuerdo Cómo era Qué loco Pa meterle Y pum Toma Payasas Pero no puedo saltar por acá Mira No me deja ¿Dónde está Sheeva? ¿Dónde está Sheeva? Tenías que dispararle Ok, ok, cinemático, cinemático ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, nada de cinemáticos, cortale, Selec Adiós Adiós Muere miércoles Ok, ya nada de cinemáticos Pum Sí, nada de cinemáticos Y la pasamos Yo saqué la B De mi apellido Pecausa Barabino Has ganado un trofeo Recluta Soldado Ok Vamos a ver Muy bien, muy bien Sheeva Oh, puedo jugar con Sheeva Como la protagonista Oh, seis figuras Extra Heavy meta Cuento de hadas Enviando datos Ok, vamos a ver Qué sale el último Espérate un momento Por favor Guardando contenido No apagues el sistema PlayStation 3 Mientras hackeamos Tu cuenta de PlayStation Network Muy bien A ver, vamos a ver Qué es lo que salió No, esta no Biblioteca Tenemos archivos Muy bien Desbloqueamos todo Para que lo puedan leer Otro día Desbloqueé esto Jugar Desbloqueamos Los mercenarios El contenido extra Perdido en un mar De pesadillas Evasión a la desesperada La aventura de Jill Falta la reunión De los mercenarios Y figuras extras Y versus Ok, si quieren ver Perdido en un mar De pesadillas Evasión a la desesperada Y mercenarios Apoyen Y dejen su like Y su comentario Acá usirás Gracias por todo su apoyo Y a mi gran amiga Laokuki Por ayudarme a pasar Este lindo Y hermosísimo juego Ok Así que Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!